y ya preparándonos para este fin de año así que bueno, hemos elegido en cuanto a lo salado como hicimos también para Navidad la propuesta de sándwiches piononos arrollados con pollo de jamón y queso o de atún los bocaditos salados que también son una buena opción para la entradita que muchos buscan toda la sándwichería y nos animamos también a la propuesta de la bondiola con los panes y las salsas que bueno, eso va a salir lo vamos a vender por pedido y por persona si son 10 comensales, me piden para 10 preparamos para 10, ya fileteados lo vamos a dar en una marmita de aluminio así que lo pueden, son con tapa y todo son unas marmitas descartables que lo pueden dar un golpecito de horno para que esté calentito y bueno, va con los panes y las salsas salsas pueden elegir entre la de mostaza y miel una salsita ahí con ananá, con aceitunas, con morrones eso lo eligen, cada uno se lleva la salsita que le gusta o puede optar por una variedad, dos eso según lo que quieran exacto, Viviana, con respecto a los costos de estas propuestas, están dentro de los parámetros normales sabemos que siempre ustedes tratan de alguna manera de poder facilitarle la economía a los clientes la porción es de 150 pesos por persona y digamos que son 200 gramos de carne más 5 panes así que está en un muy buen precio y es una comida completa porque después de eso no necesitas mucho más exacto es bien abundante exacto, es bueno saber esto de las proporciones porque bueno, a veces uno piensa me va a alcanzar, tengo que llevar un poco más claro, o por ahí decir, bueno, tal y tal, no come tanto y este tampoco entonces pones una porción para los dos es como para tener una referencia bien, y en relación a lo dulce? a lo dulce tenemos, bueno, todos los postres como siempre el chajá de buras, lo capuchino, bonobón, borrachito la selva negra, marquís de frutos rojos, tiramisú, chisquei todo lo que es postres en potes las masas finas que es una opción muy salidora muy rendidora y digamos que hay para todos los gustos y lo que vamos a hacer también tenemos pan dulces y budines para los tradicionales, digamos y lo que vamos a hacer que ya lo hicimos el año pasado es la tradicional rosta de San Basilio que es, digamos, de la pastelería con historia exacto bueno, el año pasado, así buscando, encontré esta propuesta y me pareció muy linda y la verdad que la gente respondió muy bien es una rosca rellena con dulce de leche, chocolate, cascaritas de naranja y en su interior, está bañada en chocolate y muy bien decorada, con cerezas, con monedas, qué sé yo y en su interior tiene escondida una moneda de chocolate esta moneda el que encuentra la moneda la moneda de la suerte la moneda de la suerte va a arrancar el 20 y 20 con todo la tradición dice que San Basilio era el obispo de Cesarean y mandaba a las mujeres de su iglesia a elaborar roscas con monedas adentro lo que San Basilio quería lograr con esto era que los más humildes de su comunidad se sientan, digamos, sin la necesidad de tener que estar pidiendo se vean bendecidos con una ayuda económica y se sientan bendecidos por la buena fortuna así que, bueno, nosotros, digamos, tomamos esa idea esa idea las roscas es de un tamaño, digamos, familiar pero sabemos que también las familias se van reuniendo digamos, se reúnen entre varias familias y bueno, el año pasado pasó que me vinieron a encargar roscas más grandes y con determinado número de monedas así que también, el que quiere, podría venir y me dice Vivi, hacerme un arrozco un poco más grande poné tantas monedas o ponemos algunas más, sin que sea para todos digamos, pero algunas monedas más como para que sea un poco más divertido seguro, seguro la tradición la tradición, ¿no es cierto? también vamos a hacer un sorteo con una rosca de San Basilio gigante con muchas monedas en su interior para sortear entre todos los clientes de Caceritas y bueno, le pongo copitos de dulce de leche en el medio como para hacerlo más espectacular y le podemos poner el número con las velas el 2020, que es el año que vamos a recibir y una bengala para que haga seguro, seguro para compartir en familia ¿cómo fueron las ventas de Navidad? muy bien sí, la verdad que fueron muy buenas las ventas muy contenta porque lo que noto que si bien durante todo el año a todos nos bajaron las ventas para estas ocasiones especiales el día de la madre, el día de la madre Navidad, Año Nuevo la gente se vuelca y sigue viniendo en buen número así que por ese lado estamos muy contentos muchísimas gracias después tenemos vacaciones seguro así que vamos a hacer el outlet el 2 de enero bien también que estén pendientes de las redes sociales pero el 2 de enero se hace el outlet liquidamos todo para después entrar en las vacaciones en el receso del año bien merecido, seguro bien merecido ¡Gracias!